Esta semana tenemos un gran evento astronómico y un reto para ti, ¡no te vayas! Brillando desde la constelación de Virgo, este 25 de marzo, contaremos con la tercera luna llena del año y la primera luna llena de primavera. Este plenilunio es de suma importancia para la comunidad católica, ya que marca el inicio de Semana Santa. Recordemos que el domingo de Pascua o de Resurrección varía cada año debido a que es una fecha lunar. Es el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Sumado a esto, a partir de las 11.53 de la noche del 24 de marzo, contaremos con un eclipse lunar penumbral, que finalizará hasta las 4.32 de la madrugada del 25. Recordemos que durante estos eclipses, la luna pierde una muy pequeña porción de su brillo, haciendo que sea muy difícil detectarlo a simple vista. Pero si cuentas con una cámara, captura imágenes de la luna durante todo este tiempo, siempre con los mismos parámetros, para notar cómo una tenue sombra pasa frente a la luna. Para finalizar el mes, tenemos otro reto para ti, encontrar las 5 estrellas más brillantes de la noche. Las primeras dos, Sirio y Canopus, estarán disponibles en las primeras horas después del atardecer. Sirio es la estrella alfa de Canis Majoris, la constelación del Gran Perro, que puedes hallar en los alrededores del Cinturón de Orión, mientras que Canopus domina la zona reconocida como la constelación de Carina en dirección sur. Apóyate de este mapa para hallarlas. Las otras tres estrellas estarán disponibles dos horas después de la medianoche. Alfa Centauri, que es el sistema estelar más cercano al nuestro, brillará desde el sur muy cercano al horizonte y cerca de la constelación más pequeña entre las 88, la Cruz del Sur. Para esta misma hora, la brillante estrella rojiza Arcturus se encontrará alta en el cielo y acercándose al Cénit, es la estrella más brillante de la constelación del Bollero. Por último, la brillante y famosa estrella Vega, el objeto dominante de la constelación de Lyra, estará asomándose desde el noroeste. Cada semana te compartimos los mejores eventos astronómicos. ¿Y tú? ¿Ya elegiste tu favorito? ¡Agéndalos todos! Yo soy Tania Martínez y nos vemos en la próxima edición. Recuerda siempre mirar hacia el cielo. ¡Gracias por ver el video!